¿Sabes? Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como se sueña en un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vas, mientras, mientras, mientras Mientras te llega tu príncipe azul ¿Sabes mi amor? Yo quiero ser tu príncipe azul Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes a un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vas, mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueñe y baila conmigo Estebas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 beso y baila conmigo Estebas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 beso y baila conmigo Estebas, mientras que llega tu príncipe azul ¡Ven, ven, ven! Nunca creí que el amor a mi puerta pudiera llamar De la forma que tú has logrado entrar a mi vida Te extraño cuando tú no estás Y te quiero cada día más Siento que el tiempo no existe estando a tu lado Te estoy muriendo de amor desde que te he conocido Estando cerca de ti temo perder el sentido Te estoy muriendo de amor desde que te he conocido Estando cerca de ti temo perder el sentido Nunca creí que el amor a mi puerta pudiera llamar De la forma que tú has logrado entrar a mi vida Te extraño cuando tú no estás Y te quiero cada día más Siento que el tiempo no existe estando a tu lado Me estoy muriendo de amor desde que te he conocido Estando cerca de ti temo perder el sentido Me estoy muriendo de amor desde que te he conocido Estando cerca de ti temo perder el sentido Me estoy muriendo de amor desde que te he conocido Estando cerca de ti temo perder el sentido Estando cerca de ti temo perder el sentido Me estoy muriendo de amor desde que te he conocido Estando cerca de ti temo perder el sentido Me estoy muriendo de amor ¿Estás escuchando? Sabes que algo pasa entre los dos Tu mirada no es la misma ya Siempre callas, no quieres hablar El fuego que ardía se apagó Ya nada es igual, nada, nada Nada se puede esperar, nada, nada Ya nada es igual, nada, nada Nada se puede esperar, nada, nada Nada quedó de nuestro amor Todo cambió, ya no hay calor Hay un vacío tan inmenso entre tú y yo Nada quedó de nuestro amor Todo cambió, ya no hay calor Hay un vacío tan inmenso entre tú y yo Sabes que algo pasa entre los dos Tu mirada no es la misma ya Siempre callas, no quieres hablar El fuego que ardía se apagó Ya nada es igual, nada, nada Nada se puede esperar, nada, nada Ya nada es igual, nada, nada Nada se puede esperar, nada, nada Nada quedó de nuestro amor Todo cambió, ya no hay calor Hay un vacío tan inmenso entre tú y yo Nada quedó, nada, nada Nada quedó de nuestro amor Todo cambió, ya no hay calor Hay un vacío tan inmenso entre tú y yo Nada quedó, nada, nada, nada Nada quedó de nuestro amor Todo cambió, ya no hay calor Hay un vacío tan inmenso entre tú y yo Hay un vacío tan inmenso entre tú y yo Nada quedó, nada, nada, nada Nada quedó de nuestro amor Todo cambió, ya no hay calor Hay un vacío tan inmenso entre tú y yo No sé si habrás notado Que ya nada es igual Estamos tan cambiados Que ya es mejor no hablar No sé qué habrá pasado Porque todo está tan mal Estar siempre peleados Parece lo normal Amor, dime qué nos pasa Amor, dime qué nos pasa Dónde están los dulces besos que había Cuánto amor eterno me prometías Pero ahora todo es mentira Amor, qué nos pasa Dónde están los dulces besos que había Cuánto amor eterno me prometías Pero ahora todo es mentira Amor, qué nos pasa Amor, dime qué nos pasa Amor, dime qué nos pasa No sé si habrás notado Que ya nada es igual Estamos tan cambiados Que ya es mejor no hablar No sé qué habrá pasado Porque todo está tan mal Estar siempre peleados Parece lo normal Amor, dime qué nos pasa Amor, dime qué nos pasa Amor, dime qué nos pasa Dónde están los dulces besos que había Cuánto amor eterno me prometías Pero no a todos mentir, amor, ¿qué nos pasa? ¿Dónde están los dulces besos que había? ¿Cuánto amor eterno me prometías? Pero no a todos mentir, amor, ¿qué nos pasa? Amor, dime qué nos pasa 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 Tengo una espinita en mi corazón que me está matando Que me está matando Que me está matando Me contaron que a ti con mi gran amigo te vieron bailando Te vieron bailando Te vieron bailando Ay, mujer ingrata Todo el cariño que yo te he dado no vale de nada Ay, mujer ingrata Eres muy bonita y sin sentimiento tú no vales nada No vales nada No vales nada Hoy tus palabras son todas mentiras, no, no valen nada Hoy tus palabras son todas mentiras, no, no valen nada Tengo una espinita en mi corazón que me está matando Que me está matando Que me está matando Me contaron que a ti con mi gran amigo te vieron bailando Te vieron bailando Te vieron bailando Ay, mujer ingrata Todo el cariño que yo te he dado no vale de nada Ay, mujer ingrata Ay, mujer ingrata Eres muy bonita y sin sentimiento tú no vales nada No vales nada No vales nada Hoy tus palabras son todas mentiras, no, no valen nada Hoy tus palabras son todas mentiras, no, no valen nada Ay, mujer ingrata Eres muy bonita y sin sentimiento tú no vales nada No vales nada No vales nada Hoy tus palabras son todas mentiras, no, no valen nada Hoy tus palabras son todas mentiras, no, no valen nada No vales nada No vales nada Estoy dolido de amor Porque me dejas herido La espina de tu traición Me está acabando conmigo No me tengas compasión Y mira en mi pecho abierto Aún late mi corazón Estoy muriendo por dentro Acábame de matar Porque me dejas herido Las penas crecen si tú Si tú ya no estás conmigo Acábame de matar Porque me dejas herido Que al fin la vida sin ti Sin ti no tiene sentido No me tengas compasión No me tengas compasión No me tengas compasión No me tengas compasión Acábame de matar Porque me dejas herido Las penas crecen si tú Si tú ya no estás conmigo Acábame de matar Porque me dejas herido Que al fin la vida sin ti Sin ti no tiene sentido Acábame de matar Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido Acábame de matar Porque me dejas herido Que al fin la vida sin ti Sin ti no tiene sentido Acábame de matar Hoy me contaron Que te vieron muy cambiada Mucho más ilusionada Que algo nuevo te cambió Yo pregunté ¿Por qué de pronto así cambiaste? Pero a nadie le contaste De tu nueva ilusión Atrás quedó la niña Que jugaba con su pelo al viento Llevó el amor Y te dejó en el pecho Un millo sentimiento Y aunque lo niegues Y no te da en tus ojos La felicidad Y aunque lo niegues Y no te da en tus ojos La felicidad Pero si es verdad Que estás enamorada Pero si es verdad Que estás ilusionada Deja que mi amor Te des en la frente Y me quedo después Porque desde hace tiempo Yo soy el que está Hoy rendido a sus pies Yo pregunté ¿Por qué de pronto así cambiaste? Pero a nadie le contaste Pero a nadie le contaste De tu nueva ilusión Atrás quedó la niña Que jugaba con su pelo al viento Llevó el amor Y te dejó en el pecho Un millo sentimiento Y aunque lo niegues Y aunque lo niegues Y no te da en tus ojos Y no te da en tus ojos Pero si es verdad Que estás enamorada Pero si es verdad Que estás ilusionada Deja que mi amor Te des en la frente Y me quedo después Porque desde hace tiempo Yo soy el que está Hoy rendido a tus pies Pero si es verdad Pero si es verdad Que estás enamorada Pero si es verdad Que estás ilusionada Deja que mi amor Te des en la frente Y me quedo después Porque desde hace tiempo Yo soy el que está Rendido a tus pies Pero si es verdad Que estás enamorada Pero si es verdad Que estás ilusionada Deja que mi amor Te des en la frente Y me quedo después Porque desde hace tiempo Yo soy el que está Rendido a tus pies Pero si es verdad Que estás enamorada Pero si es verdad Que estás ilusionada Deja que mi amor Te des en la frente Y me quedo después Te des en la frente Porque desde hace tiempo CuligtCon Y me quedo antes Y me quedo después Deja que mi amor infra Minnesota Que estás amando warranty Te es verdad Deja que mi amor Y creo que la cried Y tú Y yo Yo aquí Yo aquí Y yo Y yo Te vi muy hermosa cuando entraste al baile Y yo presentí que eras para mí Mi corazón siente que te tienes cerca Te invité a bailar, dijiste que sí Y bailamos, bailamos toda la noche Con el ritmo loco de esta canción Y bailamos, bailamos toda la noche Juntos descubrimos lo que es el amor Y bailamos, bailamos toda la noche Con el ritmo loco de esta canción Y bailamos, bailamos toda la noche Juntos descubrimos lo que es el amor Te vi muy hermosa cuando entraste al baile Y yo presentí que eras para mí Mi corazón siente que te tienes cerca Te invité a bailar, dijiste que sí Y bailamos, bailamos toda la noche Con el ritmo loco de esta canción Y bailamos, bailamos toda la noche Y bailamos, bailamos toda la noche Con el ritmo loco de esta canción Con el ritmo loco de esta canción Y bailamos, bailamos toda la noche Y bailamos, bailamos toda la noche Y bailamos toda la noche Juntos descubrimos lo que es el amor Juntos descubrimos loco de esta canción Y bailamos, bailamos toda la noche Con el ritmo loco de esta canción Con el ritmo loco de esta canción Y bailamos, bailamos toda la noche Juntos descubrimos loco de esta canción Juntos descubrimos lo que es el amor Y bailamos, bailamos toda la noche Y bailamos, bailamos toda la noche Con el ritmo loco de esta canción No sé qué haría si me faltaras tú No existiría la luna, el cielo, el mar Tú me enseñaste a descubrir lo que voy Y en esta vida puedo llamarle amor Estás aquí como el aire que respiro Y en todo lo que miro Me parece verte a ti Eres mujer, pero niña muchas veces Sos la flor que cuando creces Estarás en mi jardín No sé qué haría si me faltaras tú No existiría la luna, el cielo, el mar Tú me enseñaste a descubrir lo que voy Tú me enseñaste a descubrir lo que voy Y en esta vida puedo llamarle amor Estás aquí como el aire que respiro Y en todo lo que miro Me parece verte a ti Eres mujer, pero niña muchas veces Sos la flor que cuando creces Estarás en mi jardín Estás aquí como el aire que respiro Y en todo lo que miro Y en todo lo que miro Me parece verte a ti Eres mujer, pero niña muchas veces Sos la flor que cuando creces Estarás en mi jardín Estás aquí como el aire que respiro Y en todo lo que miro Me parece verte a ti Hasta cuando me vas a mentir Por favor, hasta cuando Hasta cuando yo voy a sufrir Por tu amor, hasta cuando Hasta cuando me vas a ignorar Por favor, hasta cuando Hasta cuando voy a suplicar Por tu amor, hasta cuando Hasta cuando tendré que callar Por tu amor, hasta cuando Por tu amor, hasta cuando Por tu amor, hasta cuando Tendré que ser yo el perdedor Por tu amor, hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando voy a suplicar Por tu amor, hasta cuando 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 Hasta cuando tendré que ser yo el perdedor Hasta cuando